¿De qué tiene la burrita ahí? Tenemos de portadela, de macón, puña cruzada y cerdo de mechamba, macón. Tiene que sacar todo el papeleo, cumple cédula, licencia y copia de cita, los exámenes médicos y pa' donde está la fila. Esta es la nueva licencia para conducir un vehículo en Honduras. Con este nuevo permiso de conducir, usted podrá circular hasta por 90 días en otros países. Esto, según tratados y convenios internacionales suscritos en Viena, el 8 de noviembre de 1968. Este permiso de conducir tiene aspectos relevantes. Son nueve categorías de aplicación. ¡Vean ustedes qué hermosura de ciudad, señores! Todos los hermosos de San Pedro Sula y de venir pasando aquí por estos lugares espectaculares y esta mañana tan preciosa que Dios nos ha regalado. Aquí voy entrando a la gran ciudad de San Pedro Sula específicamente por el viejo peaje que funcionaba en este sector de Chamelecón. Este día de hoy voy a dirigirme a renovar mi licencia, ya que la tengo vencida desde el mes de julio y quiero ir. Ya he dejado pasar un buen tiempo. Voy dirigiéndome exactamente hacia la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. He podido notar que esta es una zona de bastante tránsito vehicular y principalmente ahorita que es una hora pico. Son aproximadamente las seis de la mañana y así se empieza a desarrollar el tráfico aquí en la ciudad. Hay bastante conflicto vehicular ya que he podido venir notando que hay muchos motociclistas que van rebasando de forma imprudente. Entonces una recomendación sería pues para todos estos motociclistas porque a diario aquí en San Pedro Sula hay accidentes que manejen con mucha precaución. Porque he visto que andan como locos la verdad. Entonces hay que tener esas medidas de precaución jóvenes todos que se dirigen a sus trabajos esta mañana. Me imagino que ya por ahí como por las 7 de la mañana, 8, esto se vuelve más complicado aquí. Me han dicho que ahí en la oficina de Vialidad y Transporte de aquí de San Pedro Sula hay que llegar temprano. Me dijeron que hay que estar a las 3 de la mañana. Tienen 300 personas al día, pero vamos a comprobarlo. Eso es lo que dicen las personas, pero hoy vamos a comprobarlo a ver si es cierto. Bienvenidos a San Pedro Sula. Un saludo grande para todos los sanpedranos que están allá en Estados Unidos y que son de aquí, de esta gran ciudad. Y para todos los catrachos que ven mis videos. Vean ustedes, que hermosura de ciudad señores. Todo lo hermoso de San Pedro Sula y de venir pasando aquí por estos lugares espectaculares. Y esta mañana tan preciosa que Dios nos ha regalado. Sí papá. Me han dicho que según las personas que han visitado aquí el lugar de Super Burras, son las mejores de todo San Pedro Sula. Pero vamos a verificar porque llevo en este momento una gran hambre. Bueno, todavía andan bicis aquí en la ciudad. Ya me incorporé aquí al primer anillo de circunvalación. Entonces, esta es la dirección que deben de seguir para venir a comprar las exquisitas y únicas burras más deliciosas de San Pedro Sula. Por todo el primer anillo de circunvalación en dirección de sur a norte. Bueno, sigo rodando aquí por el primer anillo de circunvalación, muy próximo a pasar el Mercado Dandy. A la izquierda. Y yo voy a seguir toda esta ruta porque tengo que pasar el puente que intercepta la primera calle. Entonces, esta es la ruta que deben de seguir ustedes para venir a comprar esas deliciosas burras que hay aquí en San Pedro Sula. Y hoy voy a probarlas por primera vez a ver qué tal. Entonces, hay que dirigirse uno como quien va para salida hacia Puerto Cortés buscando el boulevard del norte. Y hay que pasar este paso a desnivel que hay acá y seguir por todo este boulevard. Según las indicaciones que me da Google Maps, pues estamos próximos a llegar. Ojalá que no me pase. Ojalá que no me pase porque si no me va a tocar regresarme a hacer retorno. Pero vean ustedes también que este es un lugar, miren, de emprendedores. Juguito de naranja. Y creo que ahí está el Super Burras. Ay, hoy sí, papá. Vamos a probar esas deliciosas burras. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué onda. No está el Super Burras. Buenas. Sí, ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿De qué tiene la burrita ahí? Tenemos de portadela, de macón, pollo espeluzado y cerdo de fechambre macón. Ah, dame una de jamón. ¿De jamón? Sí. Está bien. Yo recorro aquí San Pedro en motocicleta. Tengo un canal en YouTube que se llama Panorámica 504. No, y voy a venir con más tiempo otro día para hacerle un video al man. Un catracho en moto. Vaya. Bueno, no estaba el muchacho ahí famoso de las Super Burras, pero ahí es el lugar donde ustedes pueden encontrar esas ricas y deliciosas burras aquí en San Pedro Chula. Primero anillo de circunvalación. Miren, es una belleza recorrerlo a estas horas de la mañana donde la sombra que proyectan estos árboles es un espectáculo. Pues sí, como les decía, pues venía a comprar esa exquisita burra. Vamos a probarla más adelante a ver qué tal. La verdad, muy bonito venir a apoyar aquí a los emprendedores. Bueno, y aquí voy específicamente por la 27 calle. En esta misma dirección tengo que hacer un viraje hacia la derecha para conducirme a tránsito a de aquí de San Pedro Chula. Veo que siempre es típico aquí esto de las carretas, pero ver una carreta empujada por una bicicleta es otro rollo. Bueno, y aquí es la intersección donde tengo que virar y voy en esta dirección. A calle creo que me va a llevar exactamente, o no sé si tengo que hacer otro viraje, pero me va a llevar exactamente hacia la dirección de vialidad y transporte. Bueno, creo que tengo que hacer viraje aquí precisamente. Ya hace tiempo que no vengo por estos lados de acá. No sé cómo estará la situación por acá. Me voy a dirigir más adelante porque... Voy a buscar aquí un lugar para parquear la motocicleta. A ver cómo estará la situación por acá. Una sombra. ¿Dios, Barón? Hoy. A renovar, primera vez. ¿A renovar, viejo? A la cita de banco y examen. ¿Qué les falta? Solo los exámenes. ¿Y cómo está el trámite ahí? Tiene que sacar todo el papel, le ocupe cedo, la licencia y copia de cita, los exámenes médicos y la fila. ¿Pero hay chance, hay chance? Si nos ponemos vivos, ahorita sacamos los papeles y se va a poner ahí porque es uno más grande de la fila. ¿Y dónde son los exámenes, viejo? Ahí, 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 en frente. ¿Ah? Aquí, en frente. ¿Y qué vale? Si tú le tiras todo, pero se le incluyan copias, se le incluyan... No, es que copias ya traigo, yo solo los exámenes que ocupo. Bueno, excelente, pero más 10 minutos va a tardar. Entre más los tratamos... Pero es que a mí me dijeron que 300, viejo. Es que antes sí ese era el precio. Ah, jejejeje. El precio se estandarizó en todas las clínicas. Ninguna puede dar más ni menos. ¿Los dos exámenes? Todo el papeleo que va a ocupar. ¿400 me dice y son tres exámenes? Tres exámenes. ¿El de la vista? Psicológico, el físico, el de la vista, el psicológico. Tres exámenes. Bueno, para renovar la licencia se realizan pues dos trámites. Primero hay que ir al lugar específico donde se hace el trámite de esto. Lo que es el examen físico, el examen médico y el examen psicológico. Hay que pasar primero por estos lugares que atienden aquí en la periferia de la Dirección Nacional de Transporte. Y ya ahorita pues aquí estoy en esta impresionante fila. Este día de hoy pues me va a tocar bastante yuca, se puede decir, para renovar esta licencia de conducir especial. Esta es la nueva licencia para conducir un vehículo en Honduras. Con este nuevo permiso de conducir, usted podrá circular hasta por 90 días en otros países. Esto según tratados y convenios internacionales suscritos en Viena el 8 de noviembre de 1968. Este permiso de conducir tiene aspectos relevantes. Son nueve categorías de aplicación. La licencia tipo A autoriza para conducir todo tipo de vehículos ciclomotores. En estos son motocicletas de motor o motocicletas eléctricas. Desde una Honda Navi hasta una Harley. Licencia tipo B. Todo tipo de vehículos livianos no comprendidos en la categoría A y la categoría B1. Desde un Changli hasta una Hilux. Licencia B1 para todo tipo de triciclos como las mototaxis y cuadriciclos como las cuatrimotos y los autos de la serie Q. Licencia B plus E para automóviles de la categoría B, en este caso livianos, enganchados a un remolque, como los pickups con remolque o dolly. Licencia tipo C para vehículos de carga superiores a los 7500 kilogramos que no son articulados. En esta categoría, la mayoría de camiones que transportan carga y que no contienen un cabezal. Licencia C1 para conducir vehículos cuya carga no exceda los 7500 kilogramos. En este caso, la mayoría de camiones que transportan carga, menores a las 8 toneladas. Licencia C plus E para conducir vehículos de la categoría C, enganchados a un remolque o acoplados a un semiremolque que estén diseñados para el transporte de carga como las cisternas, plataformas o contenedores. Y por último, en la categoría, tenemos la licencia tipo D para conducir autobuses superiores a los 26 pasajeros. Así como la licencia D para conducir autobuses hasta los 25 pasajeros. ¡Gracias! 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 Gracias.